¿Qué gusto estar con ustedes nuevamente? Mi nombre es Nora Beltrán, estamos aquí en la bella ciudad de Lima, estamos en NeuroLab, en Vialab, como lo saben muy bien ustedes, me da mucha alegría compartir con todos ustedes, señores embajadores, amigos de Vialab, y bueno pues hoy estamos cerrando nada más ni nada menos que nuestra versión 122 del programa de lectura de alto rendimiento aquí en la ciudad de Lima, por aquí estamos pues con los jóvenes que nos han invitado a estar aquí en Lima con los chicos de NeuroLab y bueno pues tenemos a Dante, Dante cuéntanos cómo has estado, cómo te has sentido de que tengamos nuevos 25 lectores para el mundo. Genial, genial, ha sido una experiencia muy bonita, ahora hemos implementado un poquito más un aule aquí en el piso 8 en Miraflores en Platino y nos ha quedado lindo, muy iluminado todo y la experiencia con los chicos ha sido increíble, mucha energía, mucha disciplina, he visto un grupo muy disciplinado, nosotros hemos visto cuatro cursos y creo que este es uno de los chicos más, o la promoción más, una de las más disciplinadas, y nada, un aplauso por ellos. ¡Bravo, bravo! Gracias. Pues esto es lo que pasa, hoy estamos cerrando, hoy es nuestro séptimo día, 80 horas intensivas y bueno, estamos con esta energía ya sobre nuestro último libro que ya lo están en este momento leyendo, ya estamos cerrando y vamos pues aquí, vamos a tener, primero pues darte las gracias a ti, a los chicos pues de Lima que siempre nos han recibido con tanto amor y con tanto aprecio y nuestro cuarto curso esperamos estar ahora en agosto en el quinto curso de lectura alto rendimiento, vamos a mirar por aquí unas jóvenes participantes que nos van a contar, ven por favor, cómo te fue, cómo te pareció, qué pasó, estás hablando para todo Latinoamérica. Guau, quiero compartir esta semana, estamos terminando hoy día una semana increíble para mí en lo personal, una semana de transformación total, yo me enteré de lectura de alto rendimiento por VIA Lab y a través de un testimonio, y hoy me toca estar aquí con gran responsabilidad, invito a todos a que hagan la mejor inversión, el mejor proyecto de su vida en invertir en una semana, aquí con una maestra, Nora, nos llevamos, en lo particular, me llevo más que una semana de entrenamiento de lectura de alto rendimiento, no saben el impacto que tiene la lectura en todos los ámbitos, yo soy contadora de profesión, aparte tengo un niño de cuatro años, entre ser mamá, trabajar como autoempleada en mi estudio contable, emprender un negocio multinivel, entonces yo decía, ¿de dónde saco tiempo? porque tenía que leer mucha información entre leyes y libros de emprendimiento, encontré esto y con esto me solucionaste la vida, Norita, entonces invito principalmente a todos, a todos los que quieran dar un cambio en su vida, y principalmente a las mujeres, a ti, a ti mujer, que dices que no hay tiempo, que no hay tiempo, soy testimonio, y sobre todo, es un secreto, pero lo van a aprender los que vienen al taller, al curso, si eres mamá, tienes que estar sí o sí en este taller, y si no eres mamá, con mayor razón, porque la lectura tiene un impacto increíble. Oye, muchas gracias, gracias, bueno, esa es la emoción con la que andamos aquí cerrando, y no solo emoción, no, la parte racional de todo lo que hemos visto, ¿cuántos libros leíste esta semana, mujer? 16 libros. 16 libros, bueno, por aquí vamos a ver a otro joven que nos acompaña, a mí me encantan muchos millennials aquí, muchos jóvenes también, y personas que son niños y niñas, ¿no? Como dijimos. Claro. Hola, mi nombre es José Carlos, tengo 21 años, soy estudiante de la carrera de Derecho, soy de la ciudad de Trujillo, y pues este programa de verdad me ha cambiado la vida, no solamente es acerca de leer libros, es acerca de mucho más, la mayoría de personas que estudian mi carrera, particularmente, trabajan mucho en lectura, pero no leen bien, y es que en este curso te enseñan eso y mucho más. En verdad, yo amaba la lectura antes de este curso, y ahora no tengo palabras para escribir, es inefable esto. De verdad, muchas gracias, Norita. A todos. ¿Cuántos libros leíste? ¿Cómo pueden ser? Me leí 12 libros esta semana, y de verdad, invito a toda persona, te guste o no te guste leer, porque la lectura en verdad te abre mundos nuevos, te permite poder conectar con personas que te van a enseñar mucho, que tal vez no están contigo en ese momento, pero que tú las encuentras aquí, que están acá. Entonces, de verdad te invito, a ti que estás viendo esto, a compartir este curso con todos nosotros, con todos los lares del mundo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. Tengo 21 años, tenemos jóvenes de 21, jóvenes de 50, jóvenes de 16, maravillosos aquí en este curso. Muchas gracias por estar aquí. Me coloro el alma. Me coloro el alma, como dijo el griego, ¿no? Ajá, exactamente. Ay, 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 si me estás viendo, ¿no? Me coloro el alma esto. Muy bien. A ver, caballero, ¿cómo es esto? Cuéntanos, ¿qué fue lo que me dijiste hace un rato? Estabas emocionado. Allá te están viendo, escuchando. Bueno, si estás viendo esto es porque... Grité mucho y se me dejó la voz. Si estás viendo esto es porque te interesa de alguna manera llegaste a este curso, a este interés que es la lectura. Y vas a escuchar muchos testimonios que te dicen que te cambia la vida y que todo eso. Pero si tú crees que te va a cambiar la vida, no lo dudes y ven. Lo que le decía Nora es que yo me sentí en Hogwarts por un momento. Y me senté y vi todas las personas, todos los maestros o todos los que enseñan lectura. Y de la nada el sombrerito de Hogwarts me dijo, NB, Nora Beltrán. Y dije, ¿qué? Y ya le decidí, me dejé llevar, me dejé ir, fui. Los seis primeros días me pasó, fui como una montaña rusa. Subí arriba, bajé abajo, subí arriba, bajé abajo, subí arriba. Pero hoy llegué a un punto en el que me descubrí a mí mismo. Descubrí quién soy, descubrí mi propósito de vida. Y bueno, agradecer, los invito, no los invito, los digo que decidan, si tú quieres ir, ven. No lo pienses, ven. Tú ven y vas a, tú voy a ir y vas a llegar aquí. Bueno, les saludo a todos mis amigos que en algún momento van a escuchar este, van a ver este video. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por estar. Bien, vengan por favor, aquí son los jóvenes que estamos. Los jóvenes que estamos en lectura del torrendimiento aquí en la ciudad de Lima. De aquí terminamos Lima y salimos para la ciudad de Bogotá ahorita en Semana Santa. Empezamos el programa, luego salimos para Buenos Aires, ¿cierto? Y luego continuamos con nuestros viajes por todo el mundo, así que los esperamos. Y pues aquí obviamente con Vialab. ¿Tú cómo te enteraste del curso? ¿Qué haces? ¿A qué viniste? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo los invitas a los que te están viendo allá? ¿Eres contador? ¿Estás estudiando contaduría? Ya bueno, un saludo a toda la comunidad de LAR y a todos los hermanos que quieran unirse a esta familia, porque es una familia. Acá todos hemos compartido, hemos conocido nueva gente que emprendedora, grandiosa, que quiere seguir creciendo. Y aparte muy de eso, nos hemos conocido a nosotros mismos. Acá en Norita nos ayuda a romper paradigmas, esas creencias que la sociedad nos da, de que esto no es posible, los miedos que nos dan. Y es grandioso. Yo este curso lo conocí hace dos años, pero ya todo ese tiempo tuve que esperar para poder venir acá. No porque no pudiera, no quisiera, siempre no porque otros problemas. Y si pudiera describir este curso en dos palabras, lo diría que, o bueno, si no hay en dos palabras, es desafiante y empoderador. Desafiante porque acá está el límite, te lo dan todo. Hay muchas cosas que uno no hace y que tiene que estar obligado a hacer. No obligado, con gusto lo hago. ¿Cuál era el décimo? Lamentablemente solo leí diez, con eso sería mi décimo. Pero, bueno, no se preocupen, si vienen al curso, si vienen al curso, no se preocupen por cómo avanzan otros más, otros menos, todos tienen su ritmo. Yo sé que con todas las herramientas que me dan Norita, voy a poder luego conseguir más y más y más. 52 libros al año. 52 libros al año. Y gracias a Norita, ahora que todos quieren aprender, Norita le da su base para que dejen ese gran salto, sin miedo. Y es todo. Gracias. Muy bien, muy bien, excelente. Ven por favor por acá. A ver, hoy está el cumpleaños, Kevin. ¿Ok? Renzo. Renzo, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Renzo, es verdad. Estoy cumpleaños el día de hoy. Es una experiencia fabulosa. He pasado la noche prácticamente leyendo libros. Nunca pensé decir esto, pero es el mejor cumpleaños de mis 27 años que he podido pasar leyendo un libro y qué fabulosa experiencia esto. Porque estar aquí es más allá de simplemente leer, aprender a leer rápido o nada. Es prácticamente renacer. Porque te llegas a encontrar a ti mismo y, o sea, es como todas estas herramientas no solamente te van a ayudar a leer, sino te van a ayudar prácticamente en la vida. Gracias, Nora, por todo tu conocimiento. Todo lo que nos has podido compartir, en verdad, es indescriptible lo que hemos pasado. Y no se dejen parar por los paradigmas o por algo que no se puede, porque en realidad todo es posible si es que uno lo desea. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, aquí pasan cosas extraordinarias. Somos 25 nuevos lectores para el mundo. Ya vamos por más de 1,700 lectores. Súper contenta también de poder compartir con esta comunidad de Vialab por toda Hispanoamérica, por todo el mundo. Tenemos lectores de alto rendimiento por todo el planeta. Y bueno, somos 25 más aquí hoy fascinados. Bueno, tú que eres el joven de la transformación total. ¿Cómo fue esto? A ver, cuéntanos tu nombre, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Y cuántos libros leíste? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, mi nombre es Demetrio Carita. En primer lugar, yo era un incrédulo. Demetrio no creía ni siquiera podía leer un libro. Demoré, ¿qué le puedo decir? Leía 10 páginas en año y medio. Solamente 10 páginas y un libro de 300 páginas. Y ahora, al venir acá, es una experiencia extraordinaria que a mí me ha cambiado mi vida. Porque realmente me ha abierto los ojos. Y realmente digo que querer es poder y que el que lo sigue, la persigue, la consigue. Y acá aprendimos bastante y full. Y nunca me he desmerado tanto en mi vida como lo he hecho acá, en esta semana acelerada. Y te agradezco, Nora, por apoyarme, por ponernos a todo el equipo y hacernos ver y cambiar nuestras vidas. A mí me ha cambiado. Yo que soy padre de familia, tengo objetivos, ahora con mis hijos y tengo muchas cosas por delante. Y ya no pienso leer más solamente 52 libros al año. Voy a superar esa meta. Eso, gracias. Muy bien, excelente. Súper, súper. Gracias por estar aquí. Bueno, por aquí tengo un joven que se llama Enzo. Enzo, felicidad. ¿Aquí? Ok, Enzo, ¿cómo es? ¿Cómo estamos? A ver, ya nos están viendo por todo el mundo. A ver, a quiénes. Les vamos a contar, ¿no? Porque luego a veces las personas nos ven y dicen, No, que, pues, que quién sabe cómo es que están haciendo para que se emocionen tanto. Cómo es que Vialab está haciendo, cómo es que Jorgen creyó en este proyecto, cómo es que todos estamos aquí reunidos. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Enzo, felicidad. Estoy muy feliz de estar presente aquí. Estoy muy pleno, muy lleno. Quiero comentarte tres cosas puntuales y rápidas y sencillas. Acabo de leer 12 libros en estos siete días y realmente no me lo puedo creer. Es algo que ha impactado mucho en mi vida. Pero hay tres puntos importantes, yo creo, no, que no es que creas, sino sé que se han marcado así. Y es uno de ellos es que ha marcado un antes y un después en mi vida. El segundo es que me permite ser mi mejor versión con toda la información y la experiencia de cada uno de estos autores y de todos los argumentos, los ejemplos que ponen. Y por último, me ha permitido ya definir claramente mi propósito de vida para esta vida y para las que tenga que vivir. Y eso fue gracias a los libros, pero principalmente a mi sensei, que es Nora Beltrán. Y la verdad... Y la verdad, Norita, no sé cuántos nos estén viendo ni cuántos vean esto, pero te quiero agradecer de corazón, porque todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, todo lo que he vibrado, fue gracias a que tú manejaste e impulsaste eso y gracias a la energía de los libros que se comunicaron con nosotros. Termino con una frase. Si amas a la vida, la vida te corresponde con amor. Justo en este momento me siento pleno y me siento lleno de amor. Y si tú, por AOB, te pones a pensar por cualquier motivo, por dinero, por diversas cosas, por diversos motivos de no venir acá, es justamente por ese motivo que tú debes estar acá. Justamente por eso deberías estar acá. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. No hay absolutamente ningún limitado. Gracias. Su vida, no. Es impresionante, ¿no? Y luego, saber cómo todos quieren leer. Y luego ya le digo, ya no leas más, ¿no? Y luego amanecen a las 5, 5 y media, 6 de la mañana. Por aquí se la pasaron en la oficina a este señor empresario chileno que ahora pues tiene también otra oficina aquí. Aquí en Lima. Y bueno, pues él es un empresario. Y Patricio nos trata a todos aquí de niños y de niñas amorosamente como el niño del principito o como los niños de los libros de los niños que son escritos para grandes. Como a mí el niño de las estrellas, ¿no? Y entonces cuéntanos. Patricio, invita a las personas que tú consideres cómo lo has vivido, cómo lo has sentido. Tú que vives tan ocupado y tan lleno de mil cosas. ¿Cómo es esto? Bueno, primero que todo, darle la gracia a todo el equipo de Vía Lab y principalmente también a Nodriga que la verdad, todos los testimonios de los niños han dicho, digamos, una sola cosa. El esfuerzo de ellas, el empuje que tiene para esto es tremendo. O sea, la capacidad de fuerza, todo el empuje se pasó en un 7. Bueno, por otro lado, también, todo el proceso de transformación que tiene esto es un impacto bastante grande porque uno puede, digamos, querer hacer cosas. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer para hacer un muy buen líder tiene que primero transformar su vida. Y para transformarse en vida tiene que primero hacer cambios. Y cambios en el interior de uno. Porque uno, digamos, está constantemente con mucha gente trabajando. Tiene, digamos, contacto, digamos, con muchas personas y con muchas entidades. Pero en el fondo aquí, yo creo que lo más importante va a poder, digamos, tener buena comunicación con la gente. Poder llegar a todo el mundo, a todas las personas y llegar bien es primero hacer un cambio uno en la vida de uno. Por eso yo le agradezco y también invito a todos los empresarios que quieran hacer el cambio porque hoy día cualquiera puede decir claro, yo soy empresario pero podemos decir somos empresarios pero en el fondo ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Hoy día la transformación de los libros es un tema pero magnífico. O sea, más allá de que uno se pueda leer 10, 12, 14, 20, 50, 500 libros en el año hoy día yo creo que es mucho más. Es un tema más profundo. Es un tema que después sale las palabras del corazón. ¿Cómo uno se puede dirigir, digamos, a las personas? A las personas que realmente, digamos, mueven la economía del país, mueven el país y a toda la gente. De verdad. Esto va a ser una pregunta. ¿Cuántos empleados has tenido tú? Para que estés hablando así con esta fuerza. Y que venga aquí, que no duermas sin una hora. Cada noche. Cada día. O no duermas sin 50 minutos. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Has asustado con ellos? Bueno, hoy día estamos, digamos, en periodo bajo y tenemos como 600 empleados. Pero hemos llegado, digamos, a 1.200, digamos, aparte de la gente administrativa, que suman unos 400 más. 1.600 personas. Así que, aparte de todos los proveedores, o sea, no es solamente la gente que trabaja con uno, la gente indirecta, un montón de gente. Así que yo, de verdad, lo invito de todo corazón y yo creo que el programa de Nora es un programa extraordinario. O sea, el que lo pueda ver por YouTube, que lo pueda ver, se mete al canal de Vía Lab y ahí lo va a lograr ver. Pero lo que ven ahí no es lo que se hace acá. La verdad, acá, como dijo Norita, si duerme 50 minutos al día, yo creo que es harto. Ok, gracias, Patricia. Gracias. Qué gusto, gracias. Bueno, por aquí tenemos a un joven. Rápidamente vamos a mirar aquí otro de los jóvenes que vienen. Él se vino desde Ecuador. Patricio se vino de Chile, él se vino de Ecuador. Y la mayoría de los chicos que están aquí no son exactamente de Lima, ¿no? Son de otras capitales, de otras ciudades del Perú. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es eso que estás aquí? ¿A qué te dedicas? ¿Y a quiénes invitas? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, amigos de todo el mundo. Les mando un cordial saludo acá desde Lima. Soy Roland Huachi, soy teniente de la Armada del Ecuador. Me dedico justamente a este tema, soy militar, y me gusta mucho el tema emprendimiento, el tema de la lectura, el conocimiento. Y justamente caí por cuestiones de la vida en este curso, por recomendación de un querido amigo. Te mando un saludo, Jonathan. Espero que estés viendo el Facebook, el Facebook Live. Y a todos los milagres del mundo que están allá viéndonos los adoramos. Entonces, encontré esta recomendación y decidí agarrar dos maletas y venirme para Lima y empezar. Empezar el curso, empezar esta aventura, esta aventura que resultó siendo una completa, completa, completa satisfacción personal. Personal, porque se encontró todo lo que estaba buscando. Encontré todo el camino, el conocimiento que puedes encontrar en los libros, lo que te puede cambiar la vida, la cantidad de cosas que te estás perdiendo cuando no sabes reconocer un libro, cuando no sabes reconocer el amor de las personas, no reconoces las personas que te rodean y no conoces lo fabuloso que es estar cerca de personas tan ricas y que quieren aprender. Estamos acá para cambiar nuestra vida y para dejar un legado. Vive, ama, aprende y deja un legado. Ese es el mensaje que les puedo dejar y, bueno, es su decisión. Si quieren, vengan y si no, ya llegará su tiempo porque el maestro llega cuando el alumno está listo. ¡Bienso! Gracias, 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 gracias. Bueno, así estamos. Muy bien, vamos a ver, aquí tenemos una chica, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿A qué los invitas? A ver, cuéntanos. Tengo 16, ¿Tu nombre? Mi nombre es Sandra, tengo 16 años y definitivamente esta ha sido la mejor semana de mi vida. No solo aprendes a leer, aprendes a transformarte y todo el poder que tenemos dentro de nosotros, eso nunca nos enseña, pero esto acá te transformas, conoces gente que tiene la misma energía que tú y te llenas de vida. aparte que tenemos acá a una doctora, de verdad, es una maravilla, es, de verdad, te brinda todo el conocimiento, tiene ese amor para brindarte que no es fácil, pues, ¿cuántos años he dedicado para estudiar? Y diga, yo tengo que compartir todo este conocimiento, tengo que dejar mi legado, tengo, tengo que compartir amor y de verdad. invito a los chicos, ¿no? Porque es que se les da pereza venir a leer. Vengan, 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 porque esto en el colegio no se los van a enseñar, es muy difícil, definitivamente, acá van a olvidarse de su modo de leer burrito como dice la profesora y van a amar la lectura, de verdad, los invito. Eso, gracias, gracias, mira, son los chicos, ven, aquí tenemos, a mí me encanta cuando vienen los chicos, los chicos, los chicos jóvenes, porque, es decir, vienen de todas las edades, estamos en un grupo así bien heterogéneo, aquí tenemos un chico bueno, así como tú le dices 14, 13, 12, ¿cuántos libros le diste tú y cómo te llamas? Yo leí 16 libros esta semana y me siento bastante bien, me llamo Ever, tengo 15 años, soy estudiante, soy de nacionalidad chiclayana y la verdad es que cuando ingresé al curso yo tenía mis propias expectativas, eran demasiado altas, pero cuando vine al curso por primera vez, puse mi primer pie, la doctora Nora de verdad me ayudó mucho y superó al 100% todas esas expectativas, lo que yo hacía en un mes, yo leía 10 libros en un mes, ahora puedo leer los 16 libros en una semana y creo que puedo llegar a leer 500 o tal vez 100 o 100 mil libros al año, entonces lo que quiero compartir con ustedes es que no es simplemente un curso de lectura, también es un curso que te enseña la disciplina, te enseña varios valores, tanto morales como didácticos, y yo los quiero invitar a ustedes acá a participar de este curso tan maravilloso con una profesora también que nos enseña muchas cosas y todos ustedes, todos ustedes hemos aprendido con ella y quiero compartir toda mi experiencia con ustedes, así que no importa de donde vengan, tienen que venir sí o sí a este curso, inscribirse, muchas gracias a todos ustedes los que se están viendo, buenas días, tardes o noche, me despido, soy Eberta, ok, listo, muy bien, así son los chicos, muy bien, es así, vengan chicos, vengan, vengan, por favor, bueno, aquí, es que todos quieren hablar, no todos quieren decir, ven para acá y cuéntanos cómo es el tema, cómo nos fue, porque este sí es que es el incrédulo de todos los incrédulos, jajaja, bueno, primero, saludar a todo el público que nos está viendo, la verdad que estoy, estoy emocionado, porque, son tantas cosas que viví esta semana que es espectacular realmente, en primer lugar, este, bueno, me llamo Moisés, me dedico a lo que es negocio, exactamente ropa, y primero quiero agradecer a Nora, porque ella es una, una persona espectacular, es una persona que se dedica a enseñar, pero aparte tiene la pasión, ella ha nacido para esto, realmente Nora, te agradezco por todo lo que nos has enseñado, por lo que me has enseñado a mí, nunca pensé, de verdad, todo lo que me está pasando, tener tanta información a la mano, y bueno, si tú, que me estás viendo, tienes un negocio, o quieres emprender, y, y realmente estás buscando, ¿no?, esa oportunidad, yo te recomiendo que vencas a este curso, porque la verdad es que yo antes, y les cuento así, cada dos meses me leía un libro, y eso que ni lo acababa, o sea, el año fácilmente son cinco libros, hoy por hoy, un libro, te lo puedo leer en una hora, entonces, este, y mi meta es leerme mínimo dos libros a la semana, en mis ratos libres, y al año, ¿cuántos libros serían?, estaríamos hablando de 104 libros, hoy por hoy, creo yo que me he vuelto un profesional, de la lectura, la verdad que estoy emocionado, eh, me he vuelto un profesional, antes era un amateur, que leía, ahora me he vuelto un profesional, y yo me pongo a pensar, ¿cuánto tiempo me voy a ahorrar?, ¿cuánto tiempo te puedes ahorrar tú?, ponte a pensar sinceramente, ¿cuánto le puedes sacar de ventaja a tu competencia?, si tú lees tantos libros, por ejemplo, ¿no?, si te, si te quieres aprender, ventas, mientras que tú, si lees un libro a la semana, un, diré, un libro al mes, eh, yo, en un mes me puedo leer 22 libros de venta, mientras que tú te puedes leer un libro, ¿cuánta ventaja te puedo sacar? ¿cuánta ventaja le puedes sacar a tu competencia también?, ponte a pensar en eso, ¿cuánto tiempo?, si yo, por ejemplo, ahora me he vuelto experto en ventas en esta semana, no sé cómo voy a canalizar tanta información, y me quiero volver experto en finanzas, me quiero volver experto en muchos temas, y lo puedo hacer porque tengo las herramientas para hacerlo, y hoy puedo decir que me he convertido en profesional de la lectura, y estoy súper feliz por eso, y muchas gracias, ¿cómo te llamo? Moisés, Moisés Mesa, perfecto, gracias Moisés, dale, dale, gracias, muy bien, gracias, 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 bueno, pues muy bien, aquí, por aquí, me dicen que me coloque por aquí, bueno, aquí tenemos el joven, este joven, como todos los que estuvimos aquí, hicieron cosas extraordinarias, maravillosas, esta semana, bueno, ¿y qué?, ¿cómo es?, cuéntanos, ¿cómo te llamas?, ¿qué haces?, ¿a quién invitas allá al otro lado del mundo?, nos están viendo en este momento. Hola a todos, ¿cómo están?, verdad, este, esta semana es totalmente increíble, primero mi nombre es Arturo, disculpen, y este, solo invitarlos, invitarlos a que se quieren transformar, realmente, esa mente, expandirla, y entender por qué las personas cambian en estas semanas, tienen que venir, es una semana, es una inversión que te va a tomar toda una vida, ganada, en realidad, son 14 libros que yo me he leído esa semana, mi meta, para este año eran 12, ya pasé la meta, ¿se imaginan cómo voy a llegar el próximo año?, simplemente les quiero decir que si quieren tomar la oportunidad, no la piensen, este tiempo para ustedes es de cambio, mi velocidad, el mundo está cambiando demasiado rápido, aparte se van a enterar de cuántos libros iguales hay, antes de comprarlos, así que, recuerden, no todo lo que te dicen las personas, es cierto, mejor no les en un libro. Y bueno, ¿a qué te dedicas?, porque tú haces, tú trae ideas, y haces inversiones de alto riesgo, y todo esto también fue una inversión de alto riesgo, venía al curso, o cómo es? Uy, uy, esa pregunta no se hace, no, en realidad, yo sí hago trading, y esta fue la mejor inversión que he hecho en todo el año, no le digo que esto ha sido un riesgo, definitivamente ha sido una inversión, porque cuando una persona invierte en su conocimiento, en expandir un poco la mente, y saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo, y por qué estas personas se emocionan tanto, en los demás testimonios, es porque algo raro está pasando, y si algo raro está pasando, claro, ¿qué pasa por ahí?, ¿qué es esta cosa?, no, 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 no lo decir, pero esto dice, ¿qué cosa es?, entonces, digamos que para nosotros es un símbolo, un símbolo, y, y solo vengan, porque estamos acá, gracias, 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 muy bien, ya estamos a punto de cerrar los testimoniales, estamos aquí en la ciudad de Lima, estamos con Vialab, con Neurolab, compartiendo este cierre extraordinario, y bueno, yo solamente agradecía con la vida, por permitirme compartir con los 25 lectores de alto rendimiento en el mundo, 25 nuevos lares, que salen de aquí, dispuestos y comprometidos con su vida, con su esencia, con su ser mejor, y obviamente, pues con la lectura de su libro, vamos a terminar aquí ya con dos jóvenes, que quieren hacer aquí su testimonio, uno de ellos matemático, matemático, a ver, tu nombre, qué pasó con el curso, qué aprendiste, cuántos libros, y cómo te vas, y si los invitas. A ver, mi nombre es Alex Pocomo, yo soy ingeniero mecánico electricista de profesión, yo he estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es conocido acá en el Perú, como hemisferio cerebro, hemisferio izquierdo, todos somos orientados a los números, y para mí ha sido un reto de verdad, venir a este curso, he sido amante de la lectura siempre, y a través de los testimonios he llegado acá, porque sentía, sentía esos testimonios que venían desde el corazón, no un mensaje así simple, entonces yo tomé la decisión de venir a Ojo Cerrado, y ser parte de este programa, ahora quiero agradecer públicamente a mi mentora, a Norita, gracias no solamente por haberme hecho ver la lectura desde otro enfoque, sino gracias por ser mi luz, por mostrarme con qué pasión trabajas, cómo puedes llegar a tus objetivos a través de los años, por más que haya de repente obstáculos en el camino, pero se puede llegar lejos, muy agradecido por haberme hecho ver la luz del poder que tiene nuestro cerebro, para mí de verdad esto es una transformación total, es una bendición, siempre voy a estar agradecido por esta experiencia, me voy muy contento, les invito a todos, sí, sí, les invito definitivamente, bueno los que quieren conocer gente nueva de otros países, todos estamos acá sincronizados, porque nos gusta, tenemos bastantes cosas en común, nos sentimos como peces en el agua, desde que llegamos, bueno como que nos sincronizamos, pero de inmediato, porque todos hablamos el mismo idioma, nos entendemos, hemos compartido una semana, pero ha sido tan intenso, que parece que nos conociéramos, pero años, que les puedes decir años, que tomen la decisión, la mejor decisión, la mejor inversión, y no lo piensen, no duden, porque de verdad esto es, se puede cambiar la vida, gracias, 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 bueno, bueno muy bien, como es que yo soy y que, yo soy que, yo soy que, yo soy lector, yo soy que, como es, yo soy luz, soy amor, soy pasión, soy lectura, yo soy dar, ok, ok, ¿cuál es tu nombre, y como es eso, lo que estás aquí, a quien vamos a invitar, al otro lado, estamos ya cerrando los testimoniales, es que hay tanta gente, yo les voy a ser franco, yo no vine por testimonios, de videos, le quiero agradecer mucho a Rodrigo, de Bolivia, que es la, y que me recomiendo esto, a una gran amiga, a Shirley también, que me invito a esto, y lo que puedo decirles, en realidad, mis amigos, mi papá está viendo esto, mi papá de verdad, me encantaría que vengas aquí, que te vengas esto, porque realmente, es algo que, es que, quiero que vengan, no te lo quiero contar, no quiero arreglar la sorpresa, no le quiero arreglar la sorpresa, a la gente de allá, pero lo que sí les puedo decir, yo soy fotógrafo, soy reportero, y vendo perfumes, y la verdad es que, si he venido en realidad, era porque a mí me daba miedo, ver algo como esto, me daba miedo solamente abrirlo, porque decía, en las primeras 15 páginas, seguro me duermo, y de verdad, sí quiero saber lo que hay dentro, pero no sabía cómo, sé leer, pero, esto es algo totalmente distinto, y te puedo resumir esto, porque aprendimos a resumir mucho aquí, en tres cosas, tú no puedes, recibir tanta información, de tantos libros, si es que primero, no estás limpio por dentro, si es que no trabajas lo de adentro, así que si crees que solamente, vas a venir a leer aquí, estás equivocado, esto es como un entrenamiento militar, yo soy, yo soy ex cadete, de la 47ª promoción, del colegio militar, Gran Mariscal Ramón Castilla, eso me lo escondré, la verdad, tuvimos dos meses muy fuertes ahí, que no se comparan, con la semana que hemos vivido aquí, Nora, eres la coronel más brava, que he conocido, y eso es lo primero, lo primero es que, trabaja mucho contigo, con tu crecimiento interno, tu crecimiento personal, lo segundo que te vas a llevar, que es poderosísimo, de aquí, es la gente que conoces aquí, es que es otro nivel, entras a una comunidad, de personas, yo me imagino, que tú estás ahí en tu casa, y a veces tienes, no sé, no sé qué, que quieres salir, que quieres comerte al mundo, y a tu alrededor, hay personas que te dicen, que no se puede, que oye, nacimos pobres, y así vamos a morir, y cuántas estrasas, tan estúpidas, que nos dicen, y llegas aquí, y te encuentras con tantas personas, que te dicen, sí, se puede, sí se puede, ahora me dicen, ok, oye, ya que ahora leemos, bueno, yo hoy día en la mañana, muchas se dieron cuenta, que viene un poco cabizbajo, un poco mal, porque estaba triste, porque a mí había leído, casi tres libros, en una noche, y estaba deprimido por eso, quería leer como diez, en esa noche, y luego como que entré en conciencia, y estaba triste, porque la meta era doce libros, y no me puse a contar bien, yo creí que había leído ocho, así que me puse a llenar en mi celular, los libros que había leído, comencé a recordarlos, y dije, este, el que tengo aquí en mis manos, es mi libro número doce, y me saltó la emoción, y dije, ¡asú, qué bueno! Así que, yo te invito, a que salgas de tu casa, que tomes acción, yo estuve ahí sentado alguna vez, y rodeado de personas, que me decían que no se podía, y hoy puedo decirte, que tengo una nueva maestra, una, la verdad estoy muy agradecido contigo, no era porque en ti veo, a mi mamá, a mi abuelita, en paz descanse, que hoy está de cumpleaños mi abuelita, y siento que ella me ha mandado bendiciones, de todos lados, y una de esas bendiciones ha sido tú, que haya llegado a este curso, y que haya podido leer doce libros, chicos, es algo, no te cabe la emoción, si le tienes miedo a la lectura, la empiezas a amar, yo le tenía miedo, le tenía miedo, hoy la adoro, porque todo lo que ves aquí, te sirve tanto, hay una cosa con lo que quiero cerrar, la gente en realidad, no le tiene miedo a la competencia, le tiene miedo a su propia incompetencia, y nosotros, con esto nos volvemos tan competentes, no le tengo, no tengo miedo que todos mis amigos, de diferentes compañías, que puedan hacer competencia mía, se lleven esto, porque en realidad, quiero que todo el mundo crezca, es lo que aprendimos hoy día, y cierro diciendo, eres lo que eres, y estás en donde estás, por lo que has puesto en tu mente, pero puedes cambiar lo que eres, y puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente, y acá, te cambian el cerebro, te lo licúan, y es otra cosa, eso es ahorita, gracias. Nos vemos, Lara, escúchense. Bueno, pues nada, ya terminando nuestro testimonial de Lima, invitarlos a cualquier lugar del mundo, donde quieran estar, donde estemos con el programa, este programa, que realmente está haciendo, que cambiemos, y transformemos, la manera, como manejamos la lectura, y cumplamos con ese propósito, ese ideal inmenso, de Vialab, de Jorgen, y es, que cambiemos la educación en Hispanoamérica, y este es un programa, para los hispanoamericanos, para todos los latinos, vamos por un millón de lectores, y bueno, para los que están allá, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les voy a decir, muchachos? Por favor, empiecen a cambiar, sus rutas neuronales, aquí no solamente, es que tú vengas, a mejorar, ¿sí? los niveles de comprensión, elevarnos a un 80%, a leer más de mil palabras, por ejemplo, sino a cambiarte tu cerebro, a cambiar el procesador cerebral, o sea, yo no te puedo instalar un programa de lectura, de alto rendimiento, si tu cerebro, física, mental, y emocionalmente, no ha sido modificado, a todos los lares del mundo, que están allá, a Jorgen, a Vialab, a todas las personas, que han creído en este proyecto, a las personas, que han permitido, que los lares estén aquí, les doy las gracias, hoy y siempre, y voy a terminar con lo siguiente, como hay que cambiar rutas neuronales, ya les dije que se bañaran con agua fría, no es para preparar el cerebro, para que puedan venir para acá, ¿no? y que cambien de ruta cada día, que se pongan algo diferente cada día, ¿cierto? y por ahí, acabamos de leer, como les digo yo, de Tim Paris, lo que dice, bueno, y también, si te van a bañar con agua fría, pues nada, entra acá a la tina, ponielo, ¿vale? ok, vamos a cambiar la ruta neuronal, vamos a cambiar y cambiar, nos vemos pronto, los amo profundamente, y bueno, pronto Bogotá, pronto Argentina, pronto Costa Rica, ¿cierto? pronto Valencia, España, ¿sí? pronto, 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 todos estos países, están los que esperan por nosotros, ¡Somos lares! 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 ¡Kike! 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 Gracias, gracias, gracias.